Música Son las 4 de la mañana y una periodista en fiesta se vino a recorrer la ciudad a ver como los cartageneros y algunos personajes de la ciudad disfrutan del día de velitas Y me vine hasta el barrio Tonices a acompañar a DJ Debera Aprender Velitas, acompáñenlo Bueno Deber, cuéntalo, ¿por qué pedirías un deseo hoy día de las velitas? Bueno, el deseo lo pediría pues porque siempre es una tradición que tengo desde pequeño que me enseñaron mis padres, mis abuelos, donde me llevaban también a prender las velitas en los calamares Que ajá, uno prende una vela y siempre pide un deseo, así como en los cumpleaños Y bueno, pediría varios deseos pues más que todo con mi familia, con el saludo Todas las personas que siempre están ahí, metiendo a mí, aburriándome, poniendo la bojada, lo personal Porque todo el que me decen bien, esté bien Y el que también me decen mal, le cambien ese mensaje Y bueno, por Colombia, que haya paz Y reconciliación en todos los corazones Y ahora desde la campiña les cuento que el Día de las Velitas se celebra en honor a la Inmaculada Concepción Llegamos hasta donde la Reina de la Independencia Estamos aquí con la Reina de la Independencia, Stephanie Mesa Que nos va a contar, ¿tú prendes una velita por qué? Hola a todos, hoy prendemos una velita por todas las familias cartageneras Porque todo va a tener el amor, la paz, la reconciliación, el perdón Y que podamos vivir esta Navidad llena de oportunidades y de mucho amor Que se porten bien, que hagan un caso Que cumplan todo su promesa Que estudien Y que lo que sueñan ellos lo van a cumplir Cuando sean más grandes Y así terminamos nuestro recorrido de velitas aquí en Cartagena Y así terminamos nuestro recorrido de velitas aquí en Cartagena